Vamos a comentar cuáles fueron los resultados con respecto al aumento de la tarifa del boleto de colectivo. Habíamos comentado que en el día de ayer se había realizado la comisión y ya se obtuvieron los resultados. Se permitió el aumento de la tarifa de colectivo, pero solamente si se produce escalonadamente. Es decir, que para principios de octubre ya el pasaje va a costar 4 pesos y para el primero de diciembre va a estar costando el viaje del pasaje 4,50. Cambiamos de tema y ahora sí pasamos a comentarles con respecto a esta conferencia de prensa que se realizó en la Jefatura Distrital, en donde se encontraba Inés Petris como Jefe de Educación Distrital, también Alejandra Brajasqui, inspectora de secundaria, y también estábamos con la inspectora de Educación Física, Gabriela Villalda, que nos va a estar comentando sobre esta iniciativa, la Caminata Solidaria, que se va a realizar este fin de semana, sobre las competencias intelectuales y también un balance con respecto a las intertribus que se estuvieron realizando. Y contarles un poquito en qué estamos en el distrito con un proyecto muy ambicioso que nosotros le hemos puesto, Copa Challenger. Es un proyecto en donde participan los alumnos del nivel secundario con fases previas que han llevado a cabo en las escuelas, nosotros le llamamos intertribus, y que estamos ya en la parte final de esta prueba y este proyecto. Los alumnos van a participar en instancias intelectuales y en instancias deportivas y el que amerite mayor cantidad de puntos va a ser el que, por este año, lleve la copa que tenemos acá instalada a nuestra izquierda, la Copa Challenger. Este proyecto en realidad nace en el 2010, en el año del Bicentenario, por una iniciativa en realidad de que participe todo el distrito en alguna actividad. Y el profesor Dinolfo, que hoy nos acompaña, fue promotor de esta idea, con algunas actividades en ese momento, y bueno, hoy la tenemos en esta instancia de ejecución. Yo sé si Gonzalo querés contar un poquito cómo nace todo esto. En el 2010, con el motivo del Bicentenario, se buscaba realizar un proyecto que abarcara todas las escuelas y que sea transversal entre las materias, es decir, las materias de estudio, de historia, geografía, matemática, inclusive lo que es educación física. ¿Cómo nace? Y nos juntamos con aquel entonces la directora de la Escuela Secundaria Nº 1, Mirta Pugliese, dijimos, bueno, este es el proyecto, se lo presentamos a Quepatura Distrital, les gustó la idea, y a partir de ahí empezamos a trabajar en este, que es el proyecto distrital. 2011, por una serie de inconvenientes, no pudimos establecerlo, implementarlo como queríamos, más allá por la inexperiencia de hacer algo tan grande. El año pasado lo hicimos en la Escuela Secundaria Nº 1, que se comienza con los torneos de intertribus, con excelentes resultados, los chicos participaron, los docentes participaron, directivos, y este año dijimos, bueno, es hora de hacerlo distrital, nos reunimos con directivos de todas las escuelas secundarias, acá hay que aclarar que participa tanto pública como privada, y este año ya lo pusimos en marcha bien todo el proyecto distrital. Y bueno, en esta última fase hay una propuesta, que es una caminata solidaria, y la última instancia, que es el certamen intelectual y la fase deportiva.